No quiero bailar contigo, eres famosa, eres peligro No quiero bailar porque tú tienes el infierno, mamá ¡Ay, qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! ¡Muero de pena! Es difícil de sofrirme cuando mueves la cadera Nena, tú usó para mí, Camila, siento como me congelan Ahora en adelante buscaré otra proteja para mostrarte flow Yo traigo el flow, el flow, el flow Me vas a moverme sin tus besos, mamá, nena Pero tienes el infierno, feliz pago, no hay condena ¡Qué miedo me da! No quiero bailar porque tú tienes el infierno, mamá No quiero bailar contigo, eres profunda, eres peligro No quiero bailar porque tú tienes el infierno, mamá ¡Ay, qué miedo me da! Se abre el infierno, se rompió los dibujos, ellos todos parecen indicar que el mundo se va a acabar Provecía se cumplía con mi solo arquegador Y yo tan solo pienso en otro muy exquisito, doble por favor Para poder tomar valor, para poderme acercar a ti Y ya no te deje, me miras de reojo y que todo lo que quieres es que baile ¡Un partido! ¡Qué miedo me da! No quiero bailar porque tú tienes el infierno, mamá No quiero bailar contigo, eres profunda, eres peligro No quiero bailar porque tú tienes el infierno, mamá ¡Ay, qué miedo me da! ¡Qué miedo me da! No quiero bailar porque tú tienes el infierno, mamá No quiero bailar contigo, eres profunda, eres peligro No quiero bailar porque tú tienes el infierno, mamá ¡Ay, qué miedo me da! 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 ¡Qué miedo me da! ¡Ay, qué 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 miedo me da! ¡Suscríbete al canal! 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 de aquí en Monterrey que crecí con ella y quiero mucho y me gusta mucho y pues bueno, es un cover juego camarada, ¡vámonos! Música Música Oh my God Música 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 Yo también, yo también Así como tengo amigos tigres y los quiero un chingo Tengo amigos veganos y también los quiero mucho Digo, algún defecto tenían que tener ¿Qué tal quedó, compadre? Está bien, bueno Y lo bueno de este mundo es que es un crisol de gente de todos colores y sabores Entonces nomás respetar a todos está chido Exacto, te faltaba un baterista afroamericano ¿Qué te parece? Afro Nicolaita Es afro Nicolaita No, 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 no No, 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 no Que de repente estamos muy de acuerdo en cosas, de repente decidimos no seguir y parar. Y es así como realmente difícil poder asegurar que pase algo o no. Pero te hablan de repente pa'l norte, pa'l vive latino, como la plastiloca, o te hablan como bandos bitches y como quieras vas. Sí, yo voy como me inviten, ¿no? Digo, a final de cuentas, como te dije, ahorita ya nada más estoy como reduciendo las fronteras y me dedico a tocar a lo que me gusta. Así es con plastilina, con plastilina, así es con los Concord, con los Concord, con la banda de bitches, con la banda de bitches, con mi proyecto solo, mi proyecto solo, representando de DJ, estoy con este grupo, te digo, de covers. Muy bien, y bueno, este disco que traes de solista, ¿dónde está? ¿Dónde? Ya está, ya está en las redes, ya está arriba. De hecho, el disco ya tiene un año, se llama Mi Primer Disco, que también es como un sarcasmo ahí de después de 10 discos, dice Mi Primer Disco. Está en mi canal de Spotify, Jonás, lo encuentran. De hecho, para la gente que nos esté viendo también, estoy ahí bien activo en Instagram, que es eljonasti, con Z, eljonasti. ¿Como la de Twitter? Sí, Twitter y Instagram son la misma. Y ahí estamos sacando un montón de música y también me la paso ahí tocando en mi canalcito de Instagram. Pero bueno, ahí está ese disco, ya estoy haciendo el segundo disco, sería mi segundo disco. No creo que le voy a poner así, pero ya sería como mi segundo disco. Y lo único que no puedo dejar de hacer es música, entonces, con el nombre que sea, en el proyecto que sea. Y me da muchísimo gusto que hayas canalizado toda esa energía hacia la música, porque yo me acuerdo del colegio inglés que te corrieron por desmadroso, no por musical. Me corrieron de un montón de colegios, cabrón. Pero sí, qué bueno que fui músico, a lo mejor ahorita sería una estratega militar o otra cosa. Muy bien, compadre. Y bueno, y aparte de la lira, ¿cuántos más instrumentos tocas? Dile a la raza. El bajo eléctrico para mí es también maravilloso. Tengo mi bajo eléctrico, bueno, tengo varios bajos eléctricos. Tengo un contrabajo también, que hago un montón de cosas. Me gusta mucho programar en la computadora. Y al final de cuentas, sin querer y sin saber, resulta que toda esa programación que hacía, que toda esa cuestión de buscar sonido, se resume en ser productor. Yo no sabía que era productor hasta hace como cinco años, ¿no? Pero sí, pues era la búsqueda de sonido, ¿no? Desde la composición hasta cómo debe de sonar grabado, ¿no? Espérame, güey, ya se acabaron todo, ¿eh? No sean gachos, espérenme, déjame agarrar tantito. Híjole. ¿De repente llego y ya no hay nada? ¿Qué es esto, compadre? Estas son picañitas en espadas, también compañía acá del güey de Monterrey. Espaditas también, un picañón ahorita. Le cortamos unos pedacitos. Ándale. Oye, nada más para recordarles, el güey de Monterrey tiene carne para asar de primera calidad, o sea, es de adeberas. Y en Facebook te encuentran, ¿verdad, mi güey? Sí, güey de Monterrey y el güey de Monterrey es en San Antonio, ¿ok? Cancún, Monterrey, güey de Monterrey y el güey de Monterrey es en San Antonio. Cualquier cosa en inbox, necesitamos para servirle, servicio domicilio, 100%. Excelente, pues para cualquier corte, para cualquier eventualidad, con el güey de Monterrey definitivamente. ¿Qué tal está, papá? Brutal. Este animalón estaba, hijo de su pinche. Me fue la primera campaña porque se ve que estos cabrones se lo iban a devorar. Córtale tantita picaña, Jonás, en lo que entrevisto. Percas, ven para acá, comadre. Ale, ven para acá, Alejandro. ¿De dónde encontraron esta joya musical? Por el señor Nosferatu de la cumbia. A ver, Nosferatu, ¿dónde encontraste esta joya musical? La música me la regaló. Bendito sea el señor, así suele ser. Tocando la música me la encontré, me enamoré y pues me la traje para acá. Ah, ¿no es de Monterrey? No, sí es de Monterrey, de Guadalupe. Ah, para eso te la trajiste a San Nicolás. Ah, huevo. ¿Y cómo estuvo el match? O sea, bongos, percusiones, o sea, ¿cómo fue que se conocieron? Pues, Pepe estaba tocando toda la percusión así como multipulpo y me invitó y claro que acepté. Y le dije, sí, claro que sí. Y aquí soy. Claro, sí, pues ya de tiempo que tocábamos juntos y bueno, pues se dio esta oportunidad, nos dio chance acá a Jonás de invitarla y pues bueno, aquí está. Pero se oye con madre, o sea, oyes perfectamente los bongos y luego aparte, donde le metes el caubel y le metes el otro, el que se oye clac, clac, como de plástico, ¿cómo se llama el otro? La Redoba. Ángale, La Redoba, se oye perrón. Sí, sí, se oye puro Brasil. ¿Y con quién tocaban antes o qué? Pues tenemos una banda que se... Tenemos ensambles de africano, brasileño, tenemos una banda que se llama Tinawi, que es de cumbia, reggae y ahí andamos en otras bandas. Círculos de Nada estuve yo mucho tiempo, duré 10 años ahí con ellos y pues aquí seguimos. Muy bien, pues cuídeme mucho a mi Jonás porque la verdad tocan muy bien, los felicito, cuídeme a mi hijo, por favor. Claro que sí, con toda la... Gracias, muchas gracias. ¿A quién más entrevista? ¿A quién te dijo que tocaban Círculos de Nada? Sí, me dijo, pues no, pues Círculos de Nada tocó en desvelado. Sí, Círculos de Nada. Edi, Edi, ven para acá, Edi. Deja, deja la picaña ahí, deja la picaña, por favor. Ya vi, ya vi. Dale, dale, compadre, picaña. Picaña for your soul. Oigan, nada más recordarles que el güey de Monterrey tiene la mejor carne, la mejor carne la tienes que hacer en un asador Weber definitivamente. Edi, ¿qué estás haciendo, mi Edi? Bueno, te espero, te espero. Saludos a Vox, mi colega economista, uno de los mejores bateristas de Latinoamérica que ahorita anda con los lobos. Le mando un abrazote grandote, le mandé en Navidad una camiseta que dice The Drummer is Gay y no le gustó, nunca se la puso. Pero qué cierto, pero qué certeza. Bueno, pero no del de los lobos, otro, otro. Claro, 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 exacto, el original. ¿Cómo estás, mi Edi? ¿Qué andas haciendo? Pues, ¿cómo ves? Aquí quedamos los viejos, ahí seguimos dando lata, haciendo nueva música y pues con Jonás, bien contento, realmente saliéndome un poquito de mi elemento. Yo pensaba que era rockero, pero pues ya me tiene tocando aquí cumbia, wey, y corridos, y si van de cinaloa y la chingada, wey. Pero, perdón, no quiero decir maldiciones, pero Dios santo, es lo que hay, hay que darle, wey. Excelente, pues muy bien el proyecto de Jonás y la verdad es que hay un all-star band impresionante la banda, eh. Yo creo que se me hace que Jonás como que enloqueció, pero como dices tú, se metió ahí calabozos, wey, en lugares extraños y salieron músicos muy interesantes y también yo bien contento de poder estar ahí a la par con ellos. Excelente, compadre, ¿y qué sigue para ti? Pues definitivamente seguirle aquí con el proyecto de Jonás, ando con mi banda armando ahí una bandita que se llama Wolfie, Eh, me va, me va a echar la mano así, ya, ya valió, wey, ya valió, yo pensaba que ese... ¡Wolfie! ¡Hombre, wey! Va por, voy por el segundo disco, eh, quiero que Jonás me eche la mano ahí con unos par de rolitas, y, y, como dices tú, voy a hacer ruido, vamos a hacer música y vamos a ver a quién le, quién le echa la oreja y quién se pone a bailar, ¿no? Excelente, mucho rasco, padre, pues dale, antes de que se acabe en el tuetanito, dale, dale, no, papá, qué bruto, a ver, picañita. ¡Ándale, flaco! Mmm, no manches, córtale más picaña, qué bruto, bueno. Nada más quiero recordarles que para poder hacer la mejor carne, definitivamente necesitas un gran asador, y Weber, aparte que tiene unas briquetas que te ayudan a mantener la temperatura constante y fija, el Red Carol de Weber tiene doble control de ingreso de aire, abajo y arriba, para que tú te quedes siempre en 280 Fahrenheit, 310, dependiendo del corte, vale mucho la pena que vayas al Weber Grill Academy, que está en La Rioja, como si fueras a la carretera nacional, y hay una plaza que le decimos la Plaza de los Doritos, porque tiene como que un dorito naranja arriba, ahí es La Rioja. En esa plaza está Weber Grill Academy, y los martes, jueves y sábados tienen cursos de cocina, donde todo lo que cocinas te lo puedes comer tú, y aparte tienen toda la cheva y todo el vino, vino gratis. Entonces, date la vuelta, Facebooké a los Weber Grill Academy, está muy padre. Y bueno, en lo que, en lo que Jonás y familia se acaban lo demás, no, entrenle con confianza. ¿Este qué es? ¿Chorizo qué? Este, polaca. Ah, salchicha polaca, cortame un pedacito. Dale, comadre, oye, ¿tú con quién cantabas antes? Te espero, no, no, que no te dé pena, es ir a robar un Oxxo encuerado y que nadie te pele, ni el cajero te vea, eso sí es pena. Qué padre. Yo estaba con Moreno. Ah, claro, claro, muy bien, comadre. ¿Y cómo entraste con Jonás? ¿Cómo te convenció? Pues... Me invitaron a grabar unos coros, y fui a grabar unos coros con tu hermana, de hecho. Sí. De Picosa, precisamente, y luego hice otros coros para otras rolas de Jonás también, y me invitó, y dije, va. Pero, ¿por qué tu voz, cuando hablas, eso sí, grave, tipo Vicente Fernández, y cuando cantas, llegas unos agudos? Por retomarle. Pues, no sé, pues como que puedo hacer lo que yo quiera con mi voz, pero así es natural, así como hablo, así. Te felicito, comadre, cantas, perro. Muchas gracias. ¡Castíganme! Me he portado mal, bebé. ¡Éntrale, porque se acaba la carne! Oigan, bien rápido, nomás quiero recordarles que tenemos cinco boletos para King Desert and the Lizard Wizard. Viene esta banda australiana, viene a Monterrey, no volvían, va a estar presentándose en el escena. No te vayas a perder este toquín, que es, de hecho, el día 4 de octubre. O sea, ya, el 4 de octubre viene King Desert and the Lizard Wizard y los boletos los puedes encontrar en Bolete y en Stop Hub. Si tú quieres boletos para ir a ver a esta extraordinaria banda de Australia que viene a la escena, King Desert and the Lizard Wizard, bien fácil. Voy a regalar cinco boletos sencillos ahorita. Cinco. O cinco, si me dices cómo se llama el proveedor de la carne. Nada más textéame, textéame cómo se llama nuestro proveedor de la carne para las entrevistas al carbón. Ponle ya rápido los primeros cinco que me pongan el nombre. Se llevan los boletos para King Desert and the Lizard Wizard. Quiero recordarte que luego el seis de octubre estará Moderato, el cinco de octubre Porter con Efelante de Artista Invitado, que ya tocó aquí Efelante. Domingo catorce de octubre estará ZPU. Tenemos boletos en todas las sucursales de George Barber Shop. De hecho, aquí hay una, aquí en Plaza Andenes, en San Nicolás. Diecinueve de octubre, mi comadre Alicia Villarreal estará en el City Banamex. Veinte de octubre, Tecate Live Out. No te lo vais a perder en el Parque Fundidora. Boletos a la venta en Ticketmaster and Stop Hub. Y va a estar The Weeknd, Chainsmokers, o sea, va a ser un mega ultra giga pachangón, St. Vincent, Vance Joy, Marion Hill, Bishop Briggs, Benjamin Booker, Belly, va a estar Alma, Hannah, Nombe, Tacos, Slender Buddies. Va a estar bastante bueno el Tecate Live Out. Veintisiete y veintiocho de octubre, mi compadre Chayanne viene precisamente a Monterrey. Veintisiete de octubre también estará el Tri en la Arena Monterrey festejando cincuenta años de carrera. El Tri de México, veintisiete de octubre. Treinta y uno de octubre estará Soda Eterno y Cuervos. Y el diez de noviembre Caifanes en el City Banamex. Veintiséis de octubre Litos, veinticinco de noviembre Xi. Va a estar muy bueno. Quiero agradecer a nuestros amigos de Guitar Gear, a Chava, muchas gracias. Nos prestaron una amplia guitarra para el toquín de hoy. Están en Río Rinoco 342 en Calzada del Valle. Cualquier cosa que necesites para tus instrumentos musicales, guitarra, teclado, atril, til, lo que necesites. Ocho tres setenta y cuatro ochenta y cinco cincuenta. Ocho tres setenta y cuatro cincuenta ochenta y cinco cincuenta. Ocho tres setenta y cuatro ochenta y cinco cincuenta en el DF Monterrey, Guadalajara. Este, compadres, ¿cuál van a tocar? ¿Cuál sigue? Para que se vayan preparando. ¿Cuáles son las dos que siguen? Mi redneck. Mi compadre, Juan Ramón. ¿Qué tal la carne, güey? Excelente. ¿Cómo cámara, verdad? Perfecto para un momento muy norteño, porque ahorita sigue, conocida como ustedes, cuarenta y cinco grados, noreste caliente. Noreste caliente, excelente, compadre. Pues váyanse preparando en lo que despido la sección. Te agradezco mucho. Les voy a guardar para la segunda ronda. Por favor. Por supuesto que sí. Listo, si gustan irse preparando para las últimas dos rolitas. Y quiero agradecer a mis compadres de Liquid Producciones, que está apareciendo ahorita el súper. Aquí debe estar apareciendo el súper. Ahí está. Y pido el súper porque no me está el teléfono de memoria. Pero quiero agradecer a mis amigos de Liquid Producciones. Tú tampoco te sabes el teléfono, ¿verdad, güey? Sí, compadre. Como no, es 811-024-4323. Renta de audio, iluminación, backline y video también. ¿Otra vez? ¿Ocho qué? 811-024-4323. ¿Por qué Luis no quiso venir al comercial? Este, pues quiso mandar a la gente más importante, que es la que se encarga de la producción y del audio. Ya está. Gracias, compadre. Bueno, tengo regalos. Aparte de los cinco boletos de King Lizard and the Lizard Wizard, vamos a tener luego boletos para Moderato la próxima semana, para Cuervos y Soda Eterno, para Porter y Elefante y para Caifanes. No se lo vayan a perder. Vamos a tener muchos boletos para que sigan corriendo aquí la voz. Entonces, ahorita, dos playeras del Güey de Monterrey se van a ir. Dos, ahorita. Hay que venirlas a recoger, por supuesto, aquí al Rincón 18. Dos playeras del Güey de Monterrey, la mejor carne del mundo mundial para hacer una carne asada mamaflex. Aparte de carne, si necesito unos champiñones o unas cebollitas cambray, si consigo o es pura carne. Pura carne, Cranito. Pura carne, próximamente cabrito. Excelente. Mira, me dejaron una quinta parte del nombre, una cincuenta y que haba parte de la pequeña. Bueno, muchas gracias. Estas dos playeras del Güey de Monterrey se lo llevan. Si me dicen cómo se llamaba este corte del hueso de Brontosaurio, cómo se llamaba ese corte en pasado, participio y futuro, pues cuán perfecto. Si me voy a llevar los huesos, ahora sí, para los perros. Tengo dos Border Collies, Rex y Fluffy. Pues me voy a llevar los huesitos para ellos. Quiero agradecerle a toda la gente que hizo posible este programa. Por supuesto, este programa no se puede hacer sin el apoyo de todos los coordinadores, amigos y staff de Desvelados. Lizzy, le mando un abrazote. Isabel, el Pelochas, Leo, mi primo Mauricio, el Güero Ryder. Ricardo, el hermano de Ricardo, el amigo de Ricardo. El Chopi desde Veracruz, que él colabora mucho. Nos manda pases para los centros nocturnos de allá. Todo el staff de Liquid Producciones, Luis Carlos. Y alguien me falta. No, ya dije. Ah, Alex, Alex Gómez, mi ahijado. Y su esposa, que nunca lo deja venir, gracias a mi ahijado, que sí viene. Y bueno, pues muchísimas gracias. Quiero recordarles, hoy regalamos dos playeras del Güey de Monterrey. Y cinco boletos sencillos para King Gizzard and the Lizard Wizard, ¿ok? Les pedimos Desvelados con estas dos rolas de Jonás en Desvelados. Muchas gracias, buenas noches. Que la pasen muy bien. Y no se duerman, siempre sigan viendo. ¡Desvelados! Y no se duerman, siempre sigan viendo. Y no se duerman, siempre sigan viendo. No se duerman, siempre sigan viendo. No se duerman, siempre sigan viendo. 45 grados y un chingo de cervezas y un montón de soberudos mirando fiestas. Y no se duerman, siempre sigan viendo. 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 45 grados y un chingo de cervezas y un montón de soberudos mirando fiestas. Y no se duerman, siempre sigan viendo. 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 Y no se duerman. Y no se duerman, siempre sigan viendo. Y no se duerman. Y no se duerman, siempre sigan viendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!